Desde las horas de la mañana, una familia de la capital Vallecaucana se encontraba con la angustia de haber perdido a su mascota, pues llevaban varias horas buscando a su peludito, que se había perdido cuando el dueño se dirigía a llevar a su hija al colegio. Este pequeño perrito se había caído al canal de aguayubias, se encontraba angustiado, asustado y desesperado por salir a la superficie. La comunidad, al evidenciar esta situación, comenzó a registrar videos en redes sociales, pidiendo ayuda inmediata para el canino. Al enterarse de la situación, dos jóvenes llenos de valentía decidieron asumir el gran acto heroico de salvar la vida del pequeño cachorro. Ayer nos encontramos muy cerca del barrio La Ribera, cuando por redes sociales un animalista muy conocido en la ciudad de Cali, Jairo Marín, pues pedía ayuda para sacar este perrito del canal de aguayubias. Estábamos cerca, llegamos, nos metimos, nos caímos, pero logramos rescatar el animalito. Este peludito se encontraba lastimado por la fuerza que hizo al intentar salir de la canalización. Posteriormente fue llevado a un centro veterinario del barrio 7 de agosto, donde le realizaron los debidos exámenes para evaluar su estado de salud, lo bañaron y le retiraron el agua contaminada que había quedado en su pelaje. Se llevó a la veterinaria en el barrio 7 de agosto, nos enteramos que tenía familias, que se lastimó sus fatigas tratando de salir, que estaba muy asustado y que mordió a mi compañero Jairo. El líder animalista Camilo Chará, uno de los héroes sin capas que sin miedo a nada priorizó la vida del perrito, le hizo un llamado a la comunidad para que mantenga siempre a sus mascotas con identificación por si llegan a extraviarse fácilmente puedan encontrar a sus padres perrunos. Quiero dejar un mensaje para las personas que tienen mascotas que traten de identificarlas, de tenerles un collar con identificación, una plaquita para que no sucedan estos casos. Por fortuna, nosotros vimos con este perrito que llevaba más de tres horas dentro del caño, pero bueno, lo importante es que está con su familia.